A mí no me parece razón, tío. No me parece suficiente. Se han hecho chistes, gags cómicos en la tele y cosas así. Se ha empezado a hacer ese tipo de movidas. En plan, no sé, no… A mí me da pena, pero no para jugar. El cabrón estaba todo el rato diciendo la M-Word y todo el rato estaba jugando con… Con… Con la línea. Diciendo… Pero, macho, no se puede ser… No se puede ser así durete, tío. No se puede. O sea, no puede. Pero es Twitch. Es Twitch, vence. Es Twitch, es Twitch, pero… Mejor de los mejores streamers hasta hoy. Pero joder, qué pereza de plataforma, tío. No se puede, tío. Y por eso mismo vamos a hablar de cómo Kik se lo está comiendo. Buah, qué enlace. Pero… Y se la croma él solo, eh. Roddy, está loco, está loco. Roddy, está loco. Está loco, está loco. ¿Habíamos terminado de hablar del tema? No, realmente no, pero bueno. A mí me gustaría hablar más de lo de Granger, la verdad. Porque… Podemos hablar de lo de Granger. Vale, me parece bien. No está apuntado como tema, pero me parece interesante. Pues si estamos hablando… Personalmente, sí que está apuntado, sí. ¿Está apuntado? Personalmente, me parece un ban muy justificado, pero no un ban indefinido. O sea, es verdad que el tío siempre ha jugado mucho con los límites del humor. Probablemente haya cabreado a mucha gente de Twitch con las cosas que estaba haciendo. Eh… En Bellum, eh… Yo no sé cómo no lo he echado, de verdad. O sea, ese sí que era un claro ejemplo de… Adiós muy buenas, compañero. ¿Por qué hace gracia? ¿Por qué? ¿Por qué hace gracia? ¿A la gente le gusta? ¿Por qué hace gracia? ¿Por qué es divertido? Sí, no, a ver, no estoy jugando eso. A mí como… A mí me gusta mucho el humor negro y también me hace gracia. Pero, por ejemplo, Ibai o alguien que tiene así como una imagen más blanca, que a lo mejor vengas gritando un maricón y te pueda dar problemas a ti, pues a mí no me hace ni puta gracia. Si lo haces tú en tu propio stream y no afecta a nadie más, tú dale de una, compañero. Pero… Yo voy a ser el primero que se va a estar riendo. A mí me da asco esa clase de cosas, la gente que se ofende por esa clase de estupideces. Pero a la mínima, a la mínima que digas algo, ay, que le pueda ofender un poco, que sea ofensivo. Aunque a él directamente no lo ofenda, si considera que puede ser ofensivo para alguien que se ha inventado en su cabeza. Es como estos blanquitos de mierda que no tienen ningún amigo negro y cada vez que alguien dice algo ofensivo hacia los negros, aunque no parezca ningún negro ofendido al respecto, si él lo considera, dice, ¡Ah! ¡Racista! ¿Cómo se te ocurre? No sé qué, no sé cuánto. Me causa un… Lo de blanquitos de mierda ha sido muy negro por tu parte, Mausto. ¿Sabes que las mujeres blancas follan perros? ¿Sí? No, me… Aquí el único que se ve como un perro ahora mismo eres tú, él, o sea, que ten cuidado. No, yo soy un lobo, yo soy un lobo. Pero él quiere irse a follar con, no sé, argentinas, por ejemplo. Yo solo tengo este físico para poder ligarme a Luna de Gelú a vos. Perfecto. Pero bueno, el punto es el siguiente. Yo veía normal un baneo de unos días, porque al final dentro de Twitch pues sí que es un poco más allá, pero aún así me sigue pareciendo lamentable que Twitch tenga esta piel tan fina para que por cualquier gilipollez que… En principio, no creo que haya nadie que se haya sentido ofendido con eso. En plan, que un día se haya levantado, haya abierto el estudio en DeGrenge y haya dicho… Oh, me recuerda cuando mi tatarabuelo murió en la regla yihadista, ¿sabes? Y diga… No, de hecho sí, de hecho sí, porque le llegaron reportes a su canal. Pero porque la gente es gilipollas, la gente es gilipollas, es el típico talao de Twitter que lo ve y dice oye, esto tiene que ser ofensivo para alguien, reporto. No, no, para empezar tú no puedes reportar y que te hagan caso. Esto normalmente sí, si no eres partner ni te hacen caso. Pero vino de… es que vi la captura en el Twitter de Greinger, no me acuerdo de dónde vino el ban, pero, perdón, el reporte, pero bueno, incluso Twitch le dijo que no, que no consideraba que incumpliese las normas. Pero yo me imagino que Twitch no es la primera vez que le llegan estos reportes y se han terminado cansando de que siempre esté ahí justo en el límite y han decidido… Pero Matt, que el ban… Sigo pensando que es exagerado un permaban. Es que es por apoyar el terrorismo. El ban es por apoyar el terrorismo. ¿Alguien en su puto sano juicio piensa que estaba apoyando o alentando de alguna manera el terrorismo? Está fatal, está fatal, está fatal. O sea, me parece una completa estupidez. ¿Qué ganas de…? No, no, no. Obviamente eso ha sido… Vaya, desde mi punto de vista, eso ha sido simplemente la excusa para darle… Para darle cuenta. Pero claro, pero es que por excusas no podemos funcionar. No, no. Es que aquí si baneas a alguien, más en algo que es literalmente tu puto trabajo, porque no puedes banear a un creador… Bueno, no puedes banear a un creador… No te preocupa la polla, pero de forma normal a la gente, a una persona como él, le jodirás la puta vida, la verdad. No puedes banear a alguien de algo como la creación de contenido cuando eres grande o cuando consigues una cierta cantidad de dinero porque… Hay gente que le cortas el grifo de repente y se va a la mierda. Bueno, Greener dijo que no vivía de Twitch. No, Greener… Sí, Greener… Él es millonario, se hizo millonario con los bitcoins. Él es una excepción. O sea, de normal a él, una persona en su punto de vista estaría jodidísimo. Y por eso era tan ácido, porque él sabía que tenía fecha de caducidad. O sea, él solamente tanqueó hasta que pudo. Sí, de hecho, creo que dijo que este iba a ser su último año haciendo stream. Sí, sí, sí. Esto le está por gusto propio. Supongo que ahí está también uno de los motivos por el que siempre estaba tan al límite del humor. Porque realmente se la pelaba si lo baneaban o no lo baneaban. También te digo que nosotros estamos a veces un poquito al límite de la vida, ¿eh? Igual, Trolli, igual. Yo no, porque a mí no me representáis. Qué va, no estamos… Literalmente creo que en base a lo que hace este hombre… No, no, a ver. … somos family friendly, ¿eh? A ver, no nos pasamos tanto, pero sí es verdad. Sí, en comparación a Greener somos angelitos. Como que no, Inshallah. Ya veréis, ya veréis. Pero es que el cabrón se ponía… Se ponía a hablar como de posibles atentados, de si él tuviese un… O sea, empieza a decir, bueno, si yo entro aquí, tendría que matar a este y fusilar al otro y no sé qué cosas así súper vastas. O sea, está pinchado. Pero era lo goz de ese hombre. Fue demasiado flow para Twitch, básicamente. Pero es lo mismo que Horus en su momento. Tienen fecha de caducidad. No compares… No compares a Horus. Del amo a Horus, no estarás hablando. No compares a Horus. Es el Obi-Wan de Darkrai. Horus fue el… Por Horus no podemos decirle m palabra día de hoy, yo sé. Horus fue el mejor. Punto. Bueno. A mí no me gusta nada. A su modo. A su modo, a su modo… No sé, yo creo que era singular. Nos hemos fumado una. No… O sea, no es el mejor streamer porque soy… Yohuan. Pero… Tenías que ser de Yohuan, tú, ¿eh? Ja, ja, ja. Yo antes veía mucho al Orslock. En plan, me encantaba. El pique Orslock y Yohuan era gracioso. Era la puta hostia. O sea, para el punto cuando Orslock estaba, era como… Lo más cringe era ser Yohuan, ¿sabes? En plan, ¿no eras fan de Orslock o Yohuaner? Pues que he basado. Que he basado. Pero bueno… A ver, a día de hoy… Todo lo que hacemos lo hacía Orslock antes. Simplemente Orslock se lo chuclara a algún estadounidense, pero me da igual. Pero a día de hoy… Pero a día de hoy Yohuan es de las mejores… Que sí, que sí, no empieces, tío.